Mi nombre es Gilberto Orozco Verdugo Junior, soy biólogo de profesión, tengo una maestría en ecología y biodiversidad y actualmente soy candidato a doctor en ciencias marinas. El programa de medicina y el programa de biología tienen un rol fundamental en esto de la detección del COVID. Muchos docentes del programa de medicina, muchos docentes del programa de biología, estamos volcados en la participación en el laboratorio y somos, digamos, que parte activa del proceso de detección. Aquí tenemos un personal capacitado y entrenado en el cual reciben las muestras, hacen una previa verificación de ellas. Aquellas muestras que vinieron en la condición apropiada, pues son trasladadas a la zona de extracción. Ahí es donde empiezan a realizar la extracción de ácidos nucleicos, principalmente ARN. Ya una vez se haya desarrollado la extracción, se traslada a la zona de PCR y allí en esa zona de PCR y post-PCR es donde se hace específicamente la identificación de los genes que están asociados para la detección del COVID-19. En este escenario también los investigadores, docentes y estudiantes de nuestra universidad pueden desarrollar investigaciones que buscan la mejora genética en el sector agropecuario, pecuario, agrícola, pecuario, pesquero y acuícola. Bien, es la oportunidad para que nuestros estudiantes de pregrado y postgrado desarrollen su trabajo de grado en el área de la, por ejemplo, de la biomedicina, en el área de la conservación de la biodiversidad. La Universidad del Magdalena está dando soluciones reales a esta problemática social. Entonces, mi mensaje a la sociedad es que sigan creyendo en la Universidad del Magdalena. Por eso, yo soy Unimagdalena y me sigo educando.